¿Dónde andarán estos chicos? Ululeg, adivina, adivina con quién estuve hablando. ¿Con quién? Con Spidey. Dice que va a venir a visitarnos. Catboy, Spidey va a venir a visitarnos. ¡Qué divertido! Toma ese teléfono y llama a los BJ Max. Diles que estás en problemas. No, no puedo hacer eso. Diles. Alguien nos llama, chicos. Aló, por favor, con los BJ Max. Estoy en apuros. ¿Y dónde te encuentras? Estoy en el parque. Vengan a rescatarme, por favor. Un monstruo quiere hacerme daño. Vamos para allá. ¡Ja, ja, ja! No saben lo que les espera. Ok, busquemos a la chica que está en peligro. ¿Dónde estará? ¡Oh, no, amigos! ¡He sido encerrada! ¡Ayúdenme! ¡Catboy y Gekko! ¡Ja, ja, ja! ¡Cayeron en una grampa! ¡Y ustedes dos serán congelados! Mis amigos no me contestan. ¿Qué estará pasando? Voy a buscarlos. Hola, ¿Has visto a Catboy, a Gekko y a Ululek? Sí, están en el parque. Están en peligros. ¡Ayúdalos! Voy para allá. ¡Oh, acabo de ver a alguien! ¿Quién está por ahí? Soy yo y vengo a salvar mis amigos. ¿Ustedes saben dónde están? Díganme para poder ayudarlos. ¡Oh, aquí están! ¡Está pesada! ¡Oh, Spidey! ¡Viniste a ayudarnos! Sí, amigos, aquí estoy para ayudarles. Ahora busquemos a Ululek. ¿Dónde estará? ¡Estoy por aquí! ¡Sáquenme de esta jaula! ¡Ya no aguanto más! ¡Yupi! ¡Por fin soy libre! ¡Gracias, Spidey! Ahora te destruiremos a ti para que más nunca molestes la ciudad. ¡Chao! ¡Qué divertido! Estos creen que se han salvado. Pero pronto vendrá la segunda parte. Si te ha gustado este capítulo, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas la segunda parte. No sepó, no olvides suscribirte al canal para que más videos. ¡Muy bien! ¡Sí!